Vamos a comentar las novedades que se vienen a la versión global de Digimon Realize. Empezamos con el nuevo capítulo de la historia principal que ya se añadió ayer, donde por fin evolucionó Erismon a su etapa Ultimate, este filmón. Y no os preocupéis porque una vez lo tenéis evolucionado y que os regalan de la historia a Filmón, vais a conseguir ítem especial para pasarlo a su etapa Ultimate, cuando completéis el acto 16, escena 12, que es parte de la historia donde evolucionó. Y también os regalan, os van a mandar a la caja de regalos, los plugins especiales para este filmón. Así como también un Metal Greymon y un Edgar Euromon en Ultimate no llegan a Mega y tampoco son Digimon fuertes, solamente para celebrar que llega Omega Mon. Bueno, mañana empezará el gacha limitado, donde aparece este Digimon tan fuerte, juntamente a Rawell Mon, en las mismas fechas que se lanzó la versión japonesa justamente hace un año. Además van a tener efecto especial en la Clash Battle de Omega Mon, solamente van a tener sets incrementados, ya que no es un evento sino solamente en la Clash Battle, un 30% más Omega Mon y un 20% más Rawell Mon. Como diferencia respecto a la versión japonesa, en esa versión también aparecía Holy Dramon o Magna Dramon, que son los Digimon sanadores más fuertes porque no solamente cura HP sino que también revive a un Digimon, así que sería un Digimon bastante potente y necesario a nivel de Battle Park y mucho más ahora en la versión global, que los sanadores que hay son bastante limitados, sería Plession Mon de los mejores y se va a ir quedando atrás. Pero de momento la versión global ha salido primero Rawell Mon, así que habrá que esperar, que también es de tipo sanador, pero no tan fuerte como Holy Dramon. Ahora lo comentaremos a continuación. Y también hay varios packs disponibles en la tienda Digi Rubies. Hay 3 de 310 Rubies cada uno, que nos aseguran, entre otros ítems de entrenamiento, un Digi Huevo que llegará a nivel Mega y con un 50% de posibilidad será Plession Mon, con un 25% Rosemon y con un 4% Rabemon, mientras que el 3% será o bien para Hyandromon, Volmon, Minerva Mon, Puppet Mon, Embe Mon, Plession Mon o Metal Sidra Mon. De los más interesantes serían Plession Mon, que es el que tiene más opciones, como digo, un sanador bastante potente todavía, y otros, por ejemplo, Hyandromon, que es un buen Digimon de soporte, o Minerva Mon. También hay otro parecido, aunque solamente puedes comprar uno a un precio de 206 Rubies, que el precio es bastante asequible, a nivel que nos asegura un Digimon de nivel Mega, entre otros ítems. Así que este en especial sería más apropiado para personas que empiecen el juego, que no tengan Digimon de nivel Mega, o que les haga falta reforzar sus equipos con más Megas, porque en este caso os podría parecer con la misma probabilidad, o bien Hyandromon, Platinum o Embe Mon, cualquiera de los dos tipos, amarillo o morado, Minerva Mon, Puppet Mon, Embe Mon, Plession Mon, Metal Sidra Mon, Raid Mon y Volmon. Así que otra vez los más fuertes serían Hyandromon y Minerva Mon, incluso Volmon se podría aprovechar. No son de los más fuertes, pero Hyandromon sí que es un buen soporte, así que para el que le interese, está disponible y a un precio bastante asequible comparado con las opciones aleatorias de los Gacha. Aunque si jugáis para conseguir a Omegamon y demás, ya os van a salir los Digimon secundarios, que normalmente son los mismos. Así que otros packs que también tendremos son los que incluyen códigos de evolución, no vale la pena porque se puede conseguir fácilmente las Clash Battles y demás, así que no gastéis de rubíes en esto. Así como también packs de entrenamiento de Omegamon, que seguramente van a incluir sus códigos de evolución especiales, eso va a empezar mañana, juntamente cuando empiece todo lo de Omegamon. Veremos si vale la pena, pero como no tiene plugins especiales, al menos en la versión japonesa, no será tan recomendable, a no ser que incluya lo que seguramente estará asegurado que son las Skill Stone para subir el nivel del skill, así que si no tenéis suficientes, si no hubéis ido guardando las de tipo valiente, las rojas, para ese Digimon, sí que conviene subir el skill al máximo porque es bastante potente. Y otras cosas que podrían salir más adelante son un gacha de tickets que funcionaría justamente con unos tickets que se conseguirían o de Login Bonus o de algún tipo de evento que nos den opciones de conseguirlo, como este mismo de San Valentín con las medallas. Y se podría jugar este gacha en vez de gastar noticias rubíes gastando estos tickets. Y nos podría salir Digimon de nivel Mega, entre los cuales sería el principal Examon, el de tipo diestro porque hay otro de tipo valiente, y también Slayer Dramon como novedad, entre otros 18 megas, que así fue en la versión japonesa, que también se podrían conseguir, más bien secundarios. Y Examon, como sí que consume códigos especiales, se tendría que hacer un tipo de Clash Battle o de evento para conseguirlo. Y a la vez se añadiría un huevo en la tienda de Digiorps, que son los que se consiguen cuando se eliminan Digimon. Os dan estos a cambio. 5x1 Rookie, 20x1 Champion, 50x1 Ultimate, 100x1 Mega y 500x1 Ultra. Así que conviene, o bien Rookie o Champion, que sobren de los gacha, o que evolucionéis, o incluso algún Ultimate, pero conviene no gastar muchos materiales. Y ese Digiwebbo que asegura un Digimon que llega a Examon, de nivel Ultra y de tipo diestro, costaría 10.000 Digiorps, sería una barbaridad. Teniendo en cuenta que el Digimon tampoco es tan fuerte. Ahora lo comentaremos. Y también recordar que Examon y el Awelmon sí que tienen plugins especiales, pero Omega Mon no los tiene, al menos en la versión japonesa. Así que pierde bastante poder en ese aspecto. Ahora pasamos a comentar los Digimon. Para Omega Mon tenéis el vídeo aparte que ya puse, donde hago todo el ranking de todos los Omega Mon que hay disponibles en el juego, a día de hoy en la versión japonesa. Así que empezamos. El Examon tipo diestro sería el más débil de los dos. No es un Digimon especialmente fuerte, aunque obviamente según qué equipos puede dar buen resultado. Principalmente destaca porque podría contrarrestar el efecto de Omega Mon, ya que su skill pasivo le permite causar un daño superior a los enemigos de tipo valiente, justamente lo es Omega Mon, ya que se lo incrementa en 1,3. Además que se incrementa sobre el Power en un 20% durante dos turnos. Y lo que está en el skill principal y secundario, su efecto más importante sería también el de soporte, ya que disminuye la defensa de los enemigos, también resistencia al de tipo Power y el mismo Power. El mejor Examon sería el de tipo valiente, aunque tampoco llegaría a los niveles de los atacantes más fuertes del juego, pero sí que estaría bastante bien posicionado, aunque la versión japonesa hoy en día apenas se usa en ningún lado. Y a diferencia del otro Examon que se podría usar contra Omega, este se podría usar junto a Omega como un apoyo, ya que principalmente lo que hace es dar soporte a los aliados de tipo valiente, ya que les anula las condiciones anómalas que causan daño cada vez que se actúa en batalla, como el Veneno, Quemadura y Error. Y también disminuye el siguiente tiempo de espera del skill, el cooldown, en un 50% de los aliados de la misma personalidad. El Stairdramon se parecería más al Examon de tipo diestro, a nivel de poder, pero en este caso sería de tipo calmado, de fondo azul, y también podría hacer de soporte para los Digimon de este mismo elemento, ya que el skill pasivo incrementa la ratio de crítico en los aliados de tipo calmado en un 30% durante dos turnos, y el skill principal atacaría a un único enemigo, así que sería útil para las Clash Battles, y además puede envenenar al enemigo durante dos turnos. Respecto a Rackwellmon, el primero que va a salir es el de tipo de voto, de color verde, acompañando a Omegamon en el gacha limitado, y además podría combinar bien con Omegamon, ya que es un Digimon más bien de soporte, parecido a Cherubimon, pero bastante diferente y bastante más poderoso también, aunque no sería ni mucho menos muy fuerte, ni como sanador, ni tampoco como atacante, y no estaría bien posicionado a nivel global, pero se podría usar, ya que Cherubimon tampoco es fuerte, pero también es bastante útil, con su skill aunque después muera, ya sirve bastante para apoyar al equipo, así que en este caso es parecido, porque tiene un efecto de curar el HP de los aliados de tipo devoto y valiente en 350 cada vez que actúan, pero solamente durante un turno, y la cantidad de HP que cura es inferior, pero porque también aparte les da otro efecto muy útil, y es que les permite a los heredos de tipo valiente, esquivar el siguiente ataque de manera permanente, así que esta evasión es muy útil, y además que también el skill obviamente ataca a 3 enemigos, mientras que el secundario también es de soporte, y en este caso también causa un daño a 2 enemigos, mientras que cura el HP de todos los aliados en un 25%, el skill pasivo no es menos, porque anula la parálisis, sueño, aturdimiento, shock, y congelación de los aliados de las mil personalidades, valiente y devoto durante un turno, y además les incrementa la ratio de crítico a los valientes, así que realmente un gran soporte para los valientes y devotos, principalmente se podría combinar con Omegamon, que sería el más fuerte de los valientes, y posteriormente más tarde saldrá otro Rawelmon de tipo calmado, que actuaría mejor en combinación con equipos de Digimon de tipo calmado, que son de los más fuertes también, pero en este caso quizás sería un poquito más débil que el otro, aunque ninguno de los dos está en lo que sería el top de los Digimon, pero serían más parecidos, aunque son diferentes en efecto, pero a nivel conjunto de poder sí que sería bastante parecido, pero no tan bueno como el otro. Vamos a ver los efectos que tiene, porque la principal incrementa la ratio de crítico de los aliados de tipo calmado, y además tiene un efecto de que se incrementa la propia tech en un 15%, hasta un máximo del 75%, un efecto bastante ya conocido, también le pasa por ejemplo a KaiserGreymon, a Jessmon más adelante, así que hay varios Digimon que tienen también incorporado este efecto, y el skill secundario también lo tiene, se lo incrementa en un 15% hasta el máximo que he comentado, mientras que causa daño a un único enemigo, y el pasivo anula las mismas condiciones, la parálisis, sueña, aturdimiento, shock y congelación de los aliados de tipo calmado, así que igual que otro de Rahuelmon, pero centrado en los de tipo calmado, de la misma personalidad que es el propio Digimon. Y además se incrementa de manera permanente, y en un 30% la resistencia al daño de tipo power. Ya sé que el vídeo, espero que os haya sido útil, y os veo muy pronto en lo próximo.